Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Hola, hola, buenos días, muy buenos días. Hoy es día de las candelas, día de la candelaria. Hoy es un día grande para quienes profesamos la religión católica porque aquí culmina el ciclo que conmemora el nacimiento del niño Jesús, el cual pues arranca con el llamado Domingo de Adviento, cuatro semanas antes del día veinticuatro de diciembre. Y en este día la Virgen María, para nosotros los católicos, pues María se purificó después del nacimiento del niño Dios y llevó candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. Al mismo tiempo evoca la presentación del niño Jesús en el templo. Y bueno, para nosotros es una fiesta grande. Hoy tenemos nuevos compadres. Hoy, a ver, yo sí tengo compadres. ¿Y saben dónde son? En la casa de Ivette, todos mis compadres. Porque ahí en la rosca se fueron los niños a mis compadritos de la casa de Ivette. Les mando un abrazo muy cariñoso a toda la familia. No se hagan rosca. Hoy es día de los tamales y creo que Ivette nos va a mandar a cada quien a su casa. Dotación suficiente. A lo mejor tamales de las madres adoratrices. ¡Ay, qué ricos los tamales de mis amigas! Las madres adoratrices. A todas las personas que hacen tamales, un abrazo cariñoso. Pues hoy es el día. Hoy se hace el agosto. Mis niños, en febrero se hace el agosto porque pues sacan más a la venta. Hay unos tamales de vegetarianos deliciosos. Que por cierto, le voy a decir a Margarita que porque ya no han surtido ahí en los centros naturistas. Luego iba yo y compraba mis tamales vegetarianos. Ahí no saben qué delicia, exquisitos. Pero ya Margarita seguramente se va a poner a hacer tamales para surtir en todas las tiendas. Sí, Margarita, porque hace mucho que voy y no más no. O se venden muy rápido. Cuando yo voy ya no hay. Qué bueno que me comentas, Janet. Buenos días a todos. Voy a checar porque es que están haciendo falta esos tamales. Sí que son deliciosos. De enoja de plátano, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, pues hoy si tú recibiste al niño Jesús, nomás no vayas a salir como una amiga mía. Escucha Margarita lo que me puso muy temprano. Y dije yo, bueno, pues y de qué se trata. Fíjate nada más. Dice, le acabo de hacer la prueba del ADN al niño que me salió en la rosca y resulta que salió negativo. Así que no pagaré los tamales. ¿Cómo ves? Los memes COVID. Así fue como quedó el asunto para esta mi amiga que también se quiere hacer rosca con los tamales. Ya estamos saludando a Margarita y entonces ya estamos muy contentos en esta mitad de semana de empezar como debe ser cuidando la salud. ¿Cantamos, Lalo? Venga de ahí. Margarita naturalmente. El saludo musical, mi preciosa Margarita. Qué gusto verte sonriente como siempre. Igualmente a estar aquí con todos ustedes y bueno, como empezaste comentando de los tamales, pues mejor si los hacen con aceite de coco orgánico o con aceite de oliva extra virgen. Y no solamente van a quedar más sabrosos, sino muy saludables y más nutritivos. Sí, porque usan manteca de cerdo en la mayoría de los lugares. La manteca de cerdo es una grasa saturada de cadena muy larga. Esto quiere decir que son partículas muy largas que al cuerpo le cuesta mucho trabajo desglosar, partir, digámoslas, para poderlas aprovechar. Y muy fácilmente se solidifican y se depositan en las arterias obstruyéndolas y luego después van a tener problemas con su corazón, con su circulación, con vasos sanguíneos obstruidos que no permiten que la sangre fluya adecuadamente. Y por lo tanto, si la sangre no llega a donde tiene que llegar, extremidades, corazón, cerebro y todos los órganos importantes, pues vamos a tener muchos problemas de salud. Porque la sangre es la que trae siempre consigo el oxígeno y todos los nutrimentos que cada una de nuestras células, tejidos y órganos requieren. Por eso comentaba la vez pasada la importancia de que entendamos que sí necesitamos grasas, pero grasas saludables. Las grasas, aparte, yo les decía que es el principal nutrimento del cerebro y del corazón, tienen funciones tan importantes como que son el recubrimiento de todos nuestros órganos, tejidos, células. Pero además ayudan en el trabajo del sistema inmunológico. Las grasas son las que transportan las vitaminas justo liposolubles, las solubles en grasa como la A, la D, la E, la K. Si nos faltan grasas, esas vitaminas no pueden llegar a donde se requieren. Y también las grasas son indispensables para que nuestro cuerpo transforme. Los carotenos, recuerdan que hemos hablado muchas veces de los carotenos, los pigmentos rojos, naranjas, amarillos, verdes intensos que están en las frutas y verduras. Estas necesitan transformarse en vitamina A. Para que esto suceda, se requiere de la presencia de grasas. Por supuesto, del zinc también, este mineral muy importante. Para la concentración y el aprendizaje, las grasas son indispensables. Los niños que les cuesta mucho trabajo concentrarse, poner atención, no necesariamente que tengan el llamado déficit de atención, pero que simplemente les cueste aprender, comer grasas saludables les va a ayudar mucho. Y las grasas que debemos definitivamente evitar son todas esas fritangas. Todo eso donde está el aceite calentándose y recalentándose y que ya está el aceite quemado y huele a quemado y está negro oscuro. Mire, eso es cáncer en toda su potencia. Porque esos aceites quemados y requemados lo que indican es que están llenos lo que conocemos como radicales libres. Que son oxidantes muy poderosos que cuando entran en nuestro organismo van a ir a oxidar células, nutrimentos, todo lo bueno que podamos tener lo van a dañar. Y a la larga, uno de los problemas principales que van a generar, pues va a ser cáncer. Pero muchas otras enfermedades también se derivan de eso. En mi libro de nutrición vegetariana, más o menos en la página 90, yo desgloso todo lo de las grasas, que aquí no nos da tiempo de hacerlo. Y no es momento, porque ustedes lo tienen que leer y releer hasta que les quede bien clarito. Entenderlo. Exacto, Janet. Pero lo que les digo, las grasas que deberíamos todos utilizar solamente es el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco orgánico. Esto puede ser el aceite de semilla de uva siempre y cuando sea extra virgen, porque si no son extra virgen, quiere decir que fueron quemados y ya no sirven. Ya no, ya no. El de aguacate, maravilloso. Pero todavía mejor si se comen el aguacate, ahí con la grasa en vivo, en su medio. Las fuentes más ricas de grasas saludables y esenciales, que son los omega-3 y omega-6 principalmente, son, como ya mencionaste, Janet, el aguacate. Pero también recuerden la linaza, la chía y todas las nueces, semillas y oleaginosas. Todo tipo de nueces, las almendras, el ajonjolí, la semilla de girasol, de calabaza. Diario debemos de comer un puñito de oleaginosas, niños, adultos, en todas las etapas de la vida, porque ahí tenemos las grasas frescas, que no están oxidadas. Cuando una grasa está oxidada, es sumamente tóxica. Nunca se comen algo. Sí, si sale rancio, no te lo comas. Nunca, no, 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 hay que tirarlo, eso es sumamente tóxico. Entonces tienen que estar frescas, por eso lo ideal es que las grasas las obtengamos directamente de los alimentos. Y cuando requerimos un poquito para cocinar algo, que mi recomendación es que no use nunca para freír, para capear, sino nomás así asadito, un poquito de aceite de oliva, un poquito de aceite de coco orgánico y así nada más asadito, porque también, aunque estos aceites, el de oliva extra virgen y el de coco orgánico, son los que menos se dañan, los que menos se alteran y se deforman, se deterioran. Cuando los calentamos, son los que menos, pero aún así sí se alteran un poco. Entonces mejor fresquitos, crudos en las verduras. A mí a la hora de la comida, literalmente yo una cucharada del aceite de coco, ahí entre lo que estoy comiendo, a mi boca, porque además a mí me gusta mucho el sabor del coco y ahí lo diluyo en mi boca. Hay quienes les da asco eso, que no les gusta, que les repugna, muy bien, póngalo en las verduras, en el arroz, en un trocito de pan integral y así se lo puede comer, pero aceites indispensables, recuerden, más o menos un 30% del total de nuestra nutrición deben de ser grasas saludables. Una cucharada de linaza de Canadá, que tiene que estar molida, si se la come entera, pues las semillitas entran como sal, así como entran, salen y ya no aprovechamos no solamente las grasas saludables, sino la gran cantidad de proteínas, vitaminas y sustancias anticancerígenas que tiene la semilla de linaza. Tiene que estar muy bien molida, si la compra molida, que esté muy bien sellada para que no se oxide, si no, usted la puede moler en casa, conforme la vaya requiriendo, pero que quede muy bien molida para que podamos acceder a los nutrimentos que tiene. Incluyalos todos los días, chía en su agua fresca, las nueces, semillas, el aguacate, que no le falte nunca un trozo de aguacate en su comida y bueno, y siga aprendiendo más de las grasas saludables porque es indispensable para que su atención, su concentración, sus células, órganos, tejidos estén bien. Exactamente. Bueno, pues yo me voy al corte comercial teniendo en mi mano el libro La Salud como Camino. Tú ya hablaste del de nutrición vegetariana. Nutrición, que aquí lo tengo. Ahí los tenemos, ¿ves? Bueno, pues con estas imágenes los vamos para que ustedes ahora regresando del corte comercial sepan a dónde pedir tanto los productos Margarita Naturalmente. Llegamos hasta la puerta de su hogar, igual que los libros, lo que necesiten, vayan a su consulta. Por favor, no dejemos que vaya ahí el organismo solito, ayudémoslo a reconstruirse, a estar sano. Bueno, de eso se trata. Volvemos. Seguimos aquí en La Mujer Actual, en este Día de la Candelaria. Y es que todos los días son días saludables si decidimos cuidar lo que comemos, si decidimos qué nutrimentos tomamos. Claro, la mayoría viene de los alimentos, de una alimentación bien equilibrada, balanceada, pero también de todo lo que podemos tomar aparte, porque ya las, yo digo que las frutas, las verduras, como tú lo has dicho siempre, Margarita, ya no están igual de enriquecidas como antes. Las tierras están, pues ya, débiles, desnutridas. Hace falta tomar otros alimentos adicionales y yo ahí sí me voy a los productos Margarita Naturalmente. Me encanta ofrecerles a ustedes la posibilidad de llegar con los productos hasta la puerta de su hogar, Margarita Naturalmente, pero conózcanlos. Vayan a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Allí donde dice productos aparece la línea completa. Ustedes eligen lo que necesitan. Si tienen alguna duda, pueden mandar un WhatsApp, pueden preguntar a los teléfonos que yo les doy siempre. Les aclaran sus dudas, hacen su pedido, llegamos con los libros, con los productos, hasta donde ustedes vivan. A donde llega este programa, ahí llega el producto Margarita Naturalmente, los productos que ustedes necesitan. Hagan su pedido ahora mismo. Puede ser desde la propia página, margaritanaturalmente.com. Para las personas que nos están preguntando, Margarita, acá en Monterrey, ¿en dónde encuentro tus productos? Acá en el sureste, ¿en dónde encuentro tus productos? Que en Estados Unidos, yo les digo, tan fácil como entrar a la página y pedirlos. La otra, bueno, Margarita, yo creo que ahora con todas las tiendas, súper naturista, otra forma de llegar al público, cerquita, 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 porque tienen muchísimas tiendas, súper naturista. Así es, Janet, son 100 tiendas en toda la República Mexicana, así que pues también ahí directamente puede ir a ver y encontrar nuestros productos. En algunas de ellas tenemos una góndola especial donde están juntos toda la línea de Margarita Naturalmente y en otras pues están distribuidos en la tienda según las secciones de lo que usted esté buscando. Y si no, pues como bien lo dices, Janet, muy fácilmente llame, entra a la página web, por el chat también, en el WhatsApp, muy fácilmente ahí puede hacer su pedido y con mucho gusto le atendemos porque como Janet ya explicó, llegamos a donde llega este programa, pues que es a todo el mundo, ¿verdad? Hasta allá llegan nuestros productos. Así es. Oye, y la buena noticia que ahora también ya está muy bien surtida una y todas las tiendas de Green Corner para que busquen ahí tus productos. Hay estas tiendas tan valiosas que venden todos los productos orgánicos y que yo desde hace mucho les he hablado, insistido en la importancia de comer orgánico, aunque nos cueste quizá a veces un poco más, pero esa es la inversión en tu salud o vas a gastar en enfermedades y en medicamentos químicos o mejor gastas en tu nutrición. Y poco a poco, conforme más demanda haya de los productos orgánicos, pues ya sabemos la ley de la oferta y la demanda, pues haremos que los precios sean más accesibles. Búsquenos en Green Corner. Bueno, pues hablando de todo esto que es saludable y que tiene que ver con mi preciosa Margarita Naturalmente, recuerden, tenemos los libros, tenemos los productos. Ustedes pueden solicitarlo al 800-831-1425. Hagan su pedido. 800-831-1425. Para la Ciudad de México, dos líneas. 5555-14-17-85. 5555-14-17-85. Y 5555-25-87-41. 5555-25-87-41. El WhatsApp que mencionaba Margarita es este. 777-142-9984. 777-142-9984. Les atiende todos los días de la semana y despejan dudas, hacen comentarios, incluso solicitan productos. Tomar agua es importante. Yo les invito a que tomen, pero de verdad, lo mejor para su salud, para toda la familia, es tomar agua alcalina. Y les recomiendo Jim Water, que tiene el sello Margarita Naturalmente. Hay presentación de 600 mililitros, de un litro, muy fácil de llevar a todas partes. Agua alcalina Jim Water. Por supuesto, está a la venta en muchos lugares, en los centros naturistas Margarita Naturalmente, que ahora mismo les voy a dar las direcciones. Margarita está en Miguel Ángel de Quevedo 350. Este es su centro naturista de apertura más reciente. Recuerden, Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. El teléfono de este centro naturista es 5517-4185-93. 5517-4185-93. Centro naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad. Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-30-6247. Centro naturista Margarita Naturalmente, en la colonia Roma. Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. 5552-08-3378. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campes de Churbusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 5555-11-6499. En Guadalajara, Margarita. Estamos en el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Janet, y también permíteme que les recuerde que en la Ciudad de México también nos encuentran en Sagredo, número 97, en el Local 2. Acá en la colonia San José Insurgente, es otra área donde también podemos estar cerca de usted con todos nuestros productos y muchos otros productos más. Y ahí también hay servicio de consultas porque los otros servicios de esta hidroterapia de colon tan importante, ahí no se encuentran. Pero en todas las demás sucursales, si estamos, recuerde que para iniciar la salud hay que limpiar el intestino, un intestino sucio. De ahí se genera todo, desde mal humor, depresiones, mal aliento, agresividad y todas las enfermedades imaginables. Entonces, esta hidroterapia de colon, pues la encuentra en todas las direcciones que mencionó Janet en nuestros centros naturistas. Vale la pena decir precisamente que es a lo que iba. Tanto en Politécnico Nacional, en la Colonia Roma, en Cerro de Juvencia, en Miguel Ángel de Quevedo, tenemos las consultas de herbolaria y nutrición, que es muy importante que ustedes acudan. También las hay a distancia, desde siempre las ha habido y más ahora con la pandemia siguen existiendo. Por otro lado, está acupuntura, constelaciones familiares, masajes, una variedad de veras deliciosa de masajes, con unos servicios espléndidos. Está también, oye Margarita, los tratamientos faciales y corporales. La gente está feliz. Magníficos tratamientos con un equipo de lo mejor. Sí, totalmente. Y a precios muy accesibles, Janet, a precios muy accesibles. Para esos servicios, si es necesario hacer cita, por eso les doy los teléfonos de los centros naturistas. Continuamos, mi Margarita linda. Sí, muchas gracias, Janet. Mira, nos dice Moni Velasco, me duelen mucho las rodillas al subir escaleras. Tengo 70 años, ¿qué puedo hacer? Mira, Moni, el colágeno te ayuda porque es una de las cosas que van pasando. Se va desgastando, pues los colchoncitos que tenemos ahí en las rodillas, con la edad, con el tiempo. Y entonces puedes consumir colágeno, ya sea en polvo, una cucharadita, en jugo por la mañana o en cápsulas. También en el producto que adquieras, ahí te va a dar la indicación. Pero hay otras cosas muy importantes porque no solo es el desgaste de cartílagos que genera este dolor. También es por cuestiones artríticas y reumáticas. Entonces te recomiendo que te tomes el arpagofito compuesto, son gotitas, extractos de herbolaria, 20 gotitas en agua, dos o tres veces al día. Y luego, después de los alimentos, por lo menos una vez al día, te vas a tomar las hierbas suecas con dos tabletas de Arb Plus. Eso va a ser muy importante, pero como complemento, el cloruro de magnesio tiene resultados magníficos en este tratamiento. Te lo puedes aplicar en aceite en las zonas. A Moni Velasco le duelen sus rodillas, pero a otras personas que nos están escuchando, les pueden doler los codos, los hombros, los pies, qué sé yo. El aceite de cloruro de magnesio se aplica en esas áreas donde hay dolor e inflamación. Si lo hace dos o tres veces al día, mejor, nunca va a haber exceso. De hecho, prácticamente todos tenemos mucha deficiencia de magnesio, un mineral indispensable para muchas funciones del organismo. Por lo que tú mencionabas, Janet, que los alimentos ya vienen empobrecidos de muchos nutrimentos y el magnesio es uno de los que más carecemos. Entonces, se aplican el aceite de cloruro de magnesio y toman el cloruro de magnesio. Esto va a ser en cristales, lo adquieren en cristales. Ahí viene la instrucción de cómo disolverlo y se van a tomar una copita tequilera mañana y noche, que no solamente les va a ayudar a dolores de articulaciones, problemas artríticos y reumáticos. La lista de beneficios del cloruro de magnesio es enorme para las funciones cerebrales, para el metabolismo y el equilibrio de la glucosa, para dormir bien, para la concentración, para tener energía en el día. Y ahí me voy y me voy. Para los huesos es maravilloso. Las personas con diabetes se benefician mucho porque el magnesio funciona como la insulina, digamos. Dicen los estudios, en vez de aumentar la insulina, tome el magnesio y el magnesio va a hacer las funciones sin efectos secundarios. Entonces, eso les recomiendo a Moni. Y Laura Estrada me dice qué opino del NIM. Bueno, el NIM es un árbol que en la medicina ayurvédica se conoce desde hace más de 4 mil años. En India le llaman la farmacia del pueblo porque tiene tantos beneficios para la salud. Acá en México le utilizamos las hojitas secas en cápsulas, en extracto. Y se utiliza también para la belleza, en champú, en jabones, todo eso. Y yo no tengo en mi marca productos de NIM, pero porque es algo tan bueno, sí en nuestros centros naturistas se encuentra muchos muy buenos productos orgánicos de NIM. Así que ahí le dan informes. Gracias, Margarita. Continuaremos el domingo. Claro que sí, encantada. Mucha salud para todos. Hasta pronto. A las 10 de la mañana por Telefórmula y Primera Cadena Nacional de Grupo Fórmula. Gracias, mi Margarita linda. Quédense aquí en La Mujer Actual. No se vayan. Margarita Naturalmente En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 El amor es una tregua, nadie tiene que ganar. Muy buen tema, querida Ivette. Tiene que ver con el amor y con la amistad. Este es el mes de febrero, lo que estamos viviendo ya desde ayer. Hoy día 2 y recibimos sin tamales al doctor Jaime Edelson, que ya llegó al programa La Mujer Actual. ¿Te tocó el niño en la rosca o no te tocó? Sí, bueno, no, este es el primer año que no me toca. Pero siempre acabo pagando los tamales. Siempre acabo pagando los tamales, no me preguntes por qué. ¡Qué rico! A mí sí me gustan. ¿Cuáles son tus favoritos, Jaime? El verde. Eh, a mí también. Y de vez en cuando el de dulce de siempre, ya sabes, el rosita. El rosita. Con pasitas. Claro, pero el verde, el verde, hay los de pollo, los que tienen pollito. Hay otros que tienen rajitas, pero también los hacen con salsa verde. ¡Ay, muy ricos! Les ponen trocitos de queso y quedan deliciosos. Y hay unos de frijoles que me parecen exquisitos. Esos son mis favoritos. La verdad es que no hay uno malo. ¿Verdad? Si te pones a pensar. Sí, es cierto. Los del sur. Y el mojaqueño, la hoja de plátano también muy, con un sabor muy diferente, pero muy rico, ¿no? Claro, de ahí hasta el sur, la hoja de plátano. ¡Ay! Y la masita, que es diferente, porque los de acá del centro de la República son como más esponjocitos. Y ya para allá la masa tiene una consistencia distinta. ¡Ay, pero de veras, de veras, qué rico es comer tamales! Y en el norte también, ¿eh? Porque los tamales en Monterrey son chiquitos, son muy chiquitos. Delgaditos. Para que tenga más relleno que más esas que hay a veces. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... No, sí, sí. Saludos a nuestros amigos de allá de Monterrey. Una vez tuve la oportunidad de estar en Malasia, y nos llevaron a un restaurante hindú en Malasia, y el mantel era una hoja de plátano. Y ahí te sirven la comida y te la comes con las manos, ¿no? Pero nunca te metes, la verdad es que nunca te metes los dedos a la boca. O sea, es un movimiento como que lo hacen bolita, y luego con el dedo lo empujan, y ahí es donde lo agarras en la boca. No se chupan los dedos. Tiene su gracia. Por eso te saludan así, porque con la otra mano, cuando van al baño también se limpian, ¿no? ¡Ay! Entonces comen con una mano y te saludan con la otra. Eso, eso, bueno, siquiera. No, así es. Namasté, namastar. Todo de lejitos. Eso es lo que hemos aprendido ahora, mi querido Jaime, de Odo de lejitos. Oye, mi Jaime querido, sé que preparaste algo muy especial para el público, y ya estoy dispuesta a escuchar lo que nos trajiste para tu participación de hoy. A ver, se llama Antropología Me Too. A ver. Mi amigo Carlos Glad me compartió en días pasados la siguiente historia. Un estudiante le preguntó una vez a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba la primera señal de civilización en una cultura. La estudiante esperaba que la antropóloga hablara de anzuelos, de cuencos de arcilla o piedras para afilar, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua es la prueba de una persona con un fémur roto y curado. Mead explicó que en el resto del reino animal, si te rompes la pierna, mueres. No puedes huir del peligro, no puedes ir al río a beber agua o cazar para alimentarte. Te conviertes en carne fresca para los depredadores. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se curó es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con el que se cayó, curó la lesión, puso a la persona a salvo y le cuidó hasta que se recuperó. Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización, explicó Mead. La civilización nace cuando hay apoyo comunitario y no únicamente con el sedentarismo de la agricultura. Mi curiosidad me llamó inmediatamente a descubrir quién era esa antropóloga estadounidense, nacida en Filadelfia y con una vida poco aburrida, tres matrimonios y dos largos romances con compañeras de trabajo. La antropología estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado. Desde su consolidación se interesó por conocer a las otras culturas y la interrelación entre el hombre y el medio ambiente. En su primer libro, Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, basado en sus investigaciones hechas siendo estudiante de pregrado y en sus trabajos publicados posteriormente, en el resultado del tiempo que pasó en Papúa, Nueva Guinea, Mead, como persona letrada por las culturas, describió haber puesto en tela de juicio alguna de sus observaciones, pero su posición como antropóloga escribió de forma lo suficientemente clara y vívida para que el público en general leyera y aprendiera de sus trabajos. Todo esto parecería, digámoslo así, normal. Lo increíble es que Margaret nació hace 121 años y sus investigaciones las realizó hace un siglo, exactamente hace 100 años, cuando obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia, Nueva York. Margaret mide sus investigaciones etnográficas de las décadas, ponen entre dicho la visión sexista biologista que prevalece en las ciencias sociales en Estados Unidos, según la cual la división sexual del trabajo en la familia moderna se debía a la diferencia innata entre el comportamiento público y productivo de los hombres y expresivo de las mujeres. En el estudio comparativo Sex and Temperament y Three Primitive Studies, Mide introdujo en 1935 la idea revolucionaria de que por ser la especie humana enormemente maleable, los papeles y las conductas sexuales varían según los contextos socioculturales. Y en una comparación de las concepciones acerca de lo que significa ser mujer y hombre en siete sociedades del Pacífico Sur, con las ideas que prevalecían en la sociedad estadounidense de esa época, Mide mencionaba en 1949 el concepto de género como construcción social que sería introducir a la psicología y la sexología en los años 50 del siglo XX. Hoy, 100 años después de sus primeros estudios, debemos reconocer sus aportaciones al mundo en general, pero también que fue una de las que sembró las bases de los movimientos feministas actuales. El mito no fue espontáneo, tiene raíces muy sólidas y profundas. Además de ser antropóloga, era poeta. Y les dejo aquí un par de frases escritas hace 100 años, pero que parecen recortadas del periódico de hoy. En lugar de ser presentados con estereotipos por edad, color, clase o religión, los niños deben tener la oportunidad de aprender que dentro de cada variedad, algunas personas son repugnantes y otras encantadoras. Recuerda siempre que eres único, exactamente igual que los demás. No vamos a tener una sociedad si destruimos el medio ambiente. Debo admitir que personalmente mido el éxito en términos de las contribuciones que un individuo hace a sus semejantes. Una de las necesidades más viejas del ser humano es tener a alguien que se pregunte dónde estás cuando no llegas a casa en la noche. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados pueden cambiar el mundo. Verdaderamente, eso es lo único que ha logrado. Por primera vez, los jóvenes son testigos de la creación de la historia antes de que sea censurada por sus mayores. Margaret Nieto murió en 1977. No había redes sociales, ni cambio climático, pero sus frases parecen tan actuales que asustan. La verdad, me hubiera encantado conocerla e invitarle a un café. Seguramente. Gracias, Jaime. Evidentemente, bueno, creo que para mí es una novedad. Yo nunca había escuchado hablar de ella. Me parece muy interesante que la traigas al programa, a la mujer actual en este día, y reconocer su labor. Cuando tú dices, efectivamente, en esos tiempos no había todas las facilidades de comunicación que hay ahora. No, no, no. Ella ya hablaba de cuidar el medio ambiente, ella hablaba de... Fíjate. Ella decía, la televisión les permite ver lo que sus padres no han censurado, pero pues la televisión ya venía censurada, sobre todo en los años 50. La verdad es esa película, al este del paraíso, cuando se van a dar un beso y la cámara se va y mira al cielo, ¿no? Exacto, exacto. Y hoy ven más de lo que quisiéramos. Pero qué importante que lo hecho por ella hace más de 100 años, tenga esta trascendencia. Eso es lo interesante. Claro, claro. Por eso parecería que todo esto del feminismo es una creación del neoliberalismo, ¿no? Pero pues en 1920, 30 no había todavía ni liberalismo, entonces no había neoliberalismo tampoco, ¿no? Así es. No, es... Yo creo que es increíble cuando lees las vidas de estas personas. Y te digo que no se aburrió, ¿no? Tres matrimonios. Tuvo una hija y su hija también fue antropóloga y su nieta es actriz de teatro y maestra. Entonces, de verdad, este... Yo creo que es increíble lo que puedes aprender de vidas pasadas que personas que se adelantaron mucho a su tiempo. Hombre, claro. Qué maravilla. Hay que reconocerla. Así que bueno que tú te pusiste a investigar. Te agradezco tanto, Jaime, que estés con nosotros cada 15 días, que traigas estas cosas. A veces nos haces reír, como digo, y lo he mencionado muchas veces. A veces nos invitas a investigar más. Me están pidiendo que repitas el nombre de esta mujer porque quieren leer más de su historia. Mira qué interesante que lo estén pidiendo nuestros amigos y amigas del público. Margaret Mead. Mead como... El que iba a ser... El que fue candidato a presidente, pero nada que ver, ¿no? Meade. M-E-A-D. Meade, exactamente. Margaret Mead, antropóloga. Y poeta. Margaret Mead, perfecto. Mira, te mandan saludos, que qué bueno que estás hoy con nosotros. Aquí tu público, como siempre. Y si quieren ponerse en contacto con el doctor Jaime Edelson, pues ya saben que ahí está en sus redes sociales. Si interactúas por Twitter, ¿verdad, Jaime? Sí. J-Edelson, arroba J-Edelson 55. El mejor año. El mejor año. Me llamó mucho la atención que la semana pasada... Que disfruten los tamales. ¿Tú también? Y nos vamos a ver ya pasado el 14 de febrero, así que... El amor y la amistad no tienen un fecho. Así es, señor. Y nosotros lo vivimos contigo cada vez que te vemos. Y bueno, pues me llamó mucho la atención la semana pasada que una de mis radioescuchas me dijo, traigo un problema en una muela. Y le dije, bueno, tenemos a tales... No, quiero a Jaime Edelson. Por eso, te queda más cerca. No, quiero a Jaime Edelson. Y se fue a la consulta con el doctor Jaime Edelson. Gracias, Jaime. Te queremos mucho. Hasta la próxima. Bye. Sigan aquí en La Mujer Actual. Saludos, Laurita Altamirano. Espero que ya estés bien. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. ¡Ah, qué rico está esto! Gracias por estar con nosotros. Soy Yare Tarceo. Esto es La Mujer Actual. Y en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia me encuentro a mi amiga Luz Calderón, maestra en ciencias, astrónoma. ¡Ay, qué bueno que llega en los primeros días del mes para provocarnos voltear al cielo, para provocarnos mirarlo, no importa si es en el amanecer, si es en el atardecer, si es en el anochecer. Mira, el cielo siempre nos tiene una sorpresa. Ya sea que voltees y digas, ¡ay, qué gris! O que digas, ¡ay, por ahí está una nube! Y que le encuentres forma a la nube. O que digas, ¡mira, ya está atardeciendo! ¡Mira, ya se está ocultando el sol! Y estas tardes han estado hermosas, mi querida Luz Calderón. ¿Cómo estás? ¡Bienvenida al programa! Muy bien, muchas gracias, Janet. Espero que todas y todas muy bien, muy buenos y astronómicos días tengamos. Pues sí, como tú lo dices, empezamos el mes de febrero con un buen tamalito. Espero que todos hayan comido un tamalito en la mañana. Y pues tenemos mucha información astronómica. Voy a empezar antes de las efemérides, breve y sustancioso, recordando que finalmente ya la UNAM, ¿no? Vamos a poder poner en la... Ya regresó, entre otras cosas. Pero, astronómicamente hablando, la UNAM ya tiene su proyecto Colmena, con el que vamos a dar inicio la exploración de nuestro satélite natural a la Luna a mediados de este año. Entonces, vamos a poner, esperemos en la superficie de la Luna, cinco pequeños robots que van a estar ahí en la superficie, para varias cosas. Primero, para ver si podemos obtener oxígeno de la superficie de la Luna y otros metales. Y además, para iniciar nuestra idea de poder montar grandes estructuras sobre esa superficie. Entonces, es una buena noticia. Ya los mexicanos estaremos en la Luna muy pronto. Oye, ¿cuándo? ¿Se van a lanzar apenas? Se van a lanzar, se van a lanzar apenas desde Cabo Cañabral. Es una... en conjunto con el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, pues, vamos a ver qué tal nos sale este proyecto. Yo creo que muy bien. Vale la pena una buena noticia, después de todo lo que hemos padecido un par de años atrás. Las buenas noticias siempre son bienvenidas, mi querida Luz Calderón. Bueno, pues yo ya tengo aquí... Qué mejor que sea en febrero, ¿no? Ay, sí. Bueno, todos los días. Cualquier día, ¿eh? Todos los días. Pero hoy que estamos aquí, hoy, hoy, que es lógico que tengo, hoy que vengas y que nos traigas para arrancar esta posibilidad que implica el trabajo de mucha gente, que implica... Bueno, imagínense ustedes todo lo que implica estos lanzamientos y que esté México allí, es algo que nos debe llenar de alegría, de satisfacción, porque es por algo bueno, es por algo que nos va a servir a todos. Así que bien por la UNAM, bien... Oye, ¿ya están regresando a las actividades? Ya, ya poco a poco, ya poco a poco. Ajá, hemos estado... Bueno, yo doy clases en la UNAM, entonces estamos atendiendo a los alumnos, pero ya poco a poco iremos regresando. Eso, es que así sea. Mi querida Luz, bueno, pues febrero, ¿cómo ves a febrero? Y a mí se me hace que la luna va a empezar a tomar una formita así como de corazón. Ay, sí, por favor, para el 14 de febrero. Y bueno, algo les tendremos ahí por el 14 de febrero, pero vamos a iniciar. Miren, este mes yo le he llamado el mes de las conjunciones. ¿Pero qué es una conjunción? Bueno, una conjunción desde la Tierra, cuando uno ve al cielo, a los planetas, y los distingue porque los planetas son luces fijas que no tintan. Que no te quilan, ¿de acuerdo? Bueno, esos son planetas. Cuando están muy cerquita, desde el punto de vista de un observador, a eso se le llama conjunción. Y en este mes vamos a tener varias y muy interesantes. Pero voy a empezar con la conjunción, que va a ser el día de hoy. Aparte, bueno, aunque no la vamos a ver muy bien, pero no importa, ya cuando se vaya haciendo nochecita, la vamos a ver mejor. Entre la luna y Júpiter, el padre de los dioses, el planeta más grande del sistema sur. Se va a ver la luna y Júpiter ahí cerquita, ¿de acuerdo? Eso va a ser para el día de hoy. Para el día 8 de febrero vamos a tener una lluvia de estrellas. Estas lluvias de estrellas, a lo mejor muchas veces no le hacemos mucho ruido en febrero, pero vale la pena. Para observarla hay que estar en un lugar oscuro, lejos de la luz de las ciudades, y ver hacia el sur de la esfera celeste. Se llaman las alfas centauridas, porque pareciera que vienen de una constelación que se llama del centavo. Luego tenemos para el día, ah, esto es increíble, para el día 9, grávense, el día 9, el planeta del amor, me refiero a Venus, va a tener su mayor esplendor, su mayor brillo. Entonces, ese día no dejen de verlo, porque va a aparecer matutinamente. ¿De acuerdo? Eso que dicen, oh, qué estrella tan brillante, ah, es Venus. ¿De acuerdo? Entonces, no se les olvide, es una buena oportunidad para pedir el deseo de amor que ustedes, que cada uno quiera. Bien, para el día 13 tenemos una nueva conjunción, pero ¿entre quién y quién ahora? Entre el mismísimo Venus y el planeta contrario, el de la guerra, Marte, el planeta rojo. Bueno, siempre hay una cosa, un lado bueno, y el otro lado no es tan, no es malo, nada más que nosotros les dijimos que es el planeta de la guerra. De la guerra. Pero el pobre Marte, ni en cuenta. Muy bien. Eso para el día 13. Ok. Para el día 13. ¿Qué les parece el día 16? A las 6, les voy a dar la hora exacta, 10 con 56 de la mañana, estará en total, completa y absolutamente la fase de luna llena, nuestro satélite natural. Luna llena. Para aquellos que se sentían un poco tristes, bueno, volteen al cielo, tendremos luna desde que se pone el sol hasta que amanezca el otro día. ¿De acuerdo? Qué lindo. 10 con 56, también eso sirve para aquellos que quieren hacer la dieta de la luna, pues también funciona muy bien, saber la hora. 10 con 56, 10 con 56, se arranca el día 16 de febrero. Pero perfecto. Tengan cuidado con esos horarios porque luego, solo aquí en La Mujer Actual damos los horarios para la República Mexicana. Porque de repente, por todos lados, hay un montón de horarios y la gente se pierde. Esto está hecho para la República Mexicana y, bueno, pues entonces consideremos ese horario. Muy bien. Para el 27 de febrero vamos a tener ahora una conjunción. ¿Qué les parece entre la luna y Venus, el planeta del amor? ¿Qué mejor observación astronómica que estos dos símbolos de poeta loco, de amor, de todo lo que quieren? Pasión. Pasión, inspiración. Inspiración. Sí. Buen día. Me gusta mucho esa. Yo voy a estar al pendiente el 26, el 27 de febrero y esto va a ser antes de que salga el sol a las 6.30 de la mañana. 6.30 de la mañana. Entonces, para los madrugadores tendremos este regalo. Luna y Venus. Pues nada más volteas a donde está la luna y vas a encontrar ahí que hay... Así de fácil. Así de fácil. Va a estar muy sencillo. Ay, qué bonito. Oye, qué bonito. Esto va a estar digno. Digno de fotografía. Y tenemos por el mismo día 27 pero un poquito más temprano dado que algunos días antes estuvo junto Venus y Marte pues ahora también le toca un cachito también a Marte estar cerquita de la luna. Aunque no es tanto esplendor como Venus. Eso va a ser como a las 3 de la mañana más o menos. Del mismo 27 de febrero. Y para terminar tenemos el día 8 de febrero. Si te amores tú. Tenemos ahora la conjunción. Entre el Señor de los Anillos. ¿Qué planeta es? Saturno. Ah, Saturno. Claro. Y la luna, por supuesto. Entonces, un mes plagado de conjunciones de bonitas imágenes en el cielo inspiradoras, ¿no? Para que siempre seamos y tengamos una mente positiva. Siempre vendrán, como decía la canción de Yuri, tiempos mejores. Tiempos mejores. Eso es. A ver, Luz, yo quiero que le platiques al público. La intención de estos eventos astronómicos avisarlos con tiempo no solamente es la cuestión de la observación que ya en sí mismo tiene su encanto. Pero para ustedes, los astrónomos, cada una de estas fechas tiene una razón particular de observación. Exacto. Por ejemplo, cuando hacemos observaciones de conjunciones, medimos las distancias angulares. También hay oportunidad en que durante las conjunciones o cuando se oculta un planeta detrás de la luna, podemos medir las montañitas de la luna, por ejemplo. Y todo esto nos ayuda para poder llevar a cabo proyectos como el que tiene la UNAM hoy día, que es el proyecto Colmena. Si no fuera por todas estas observaciones muy cuidadosas con telescopio y con la física que sabemos, no podríamos llegar a dominar estos terrenos fuera de la Tierra. Fíjense que interesante todo lo que está pasando. Uno nada más viendo que está padrísimo, que nos lo avises con anticipación para deleitarnos con todo esto que de todas maneras ocurre, pero ya teniendo información, uno sale y disfruta y dice, ay, gracias, Luz Calderón. Pero la otra es ver todo lo que ustedes, los expertos en el tema, sacan para después, bueno, para beneficio de todos. Llevan años observando toda la vida. Ustedes, bueno, los astrónomos han existido desde la antigüedad, la antigüedad, la antigüedad, y se han dedicado a observar y por eso es que tenemos todos estos regalos de información de lo que está pasando en la bóveda celeste. ¡Qué belleza! Sí, sí, y que sirva de motivación para los jóvenes. Recuerden que la ciencia que se hace en un país se ve reflejado en la vida de los habitantes de ese país. Totalmente. Muchísimas gracias, Luz. Yo agradezco además a ti y a todo el equipo en el que tú participas, porque en Facebook los encontramos como Fama Astro Web. y en YouTube los encontramos como Fama Space Kids. Son infaltables, ¿eh? Aparecen en mi vida. Ahí los tengo entre mis favoritos. Ya le di like al Facebook desde hace muchísimos años y en YouTube también me avisa la campanita cuando están ustedes haciendo algo especial. Te quiero, Luz. Gracias. Igualmente que tengamos muy buenos y astronómicos días. Eso es, la maestra Luz Calderón que ya se va a continuar haciendo los tamales. tamales astronómicos. ¿De qué serían los tamales astronómicos? ¿Qué te parece de queso como la luna? ¡Ah, anda! Te digo que con ella tenemos respuestas, mira, inmediatas. ¡Ay! Con unas rajitas por ahí en medio también. Ya está. Me voy. Vámonos a trabajar en los tamales. Abrazos en casa a todos que son mis amigos desde hace muchos años. Me voy al corte y regresamos con más. Soy Janet Arceo, con La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Somos cometas en el cielo volando al son del viento. Qué gusto encontrarse con los amigos, ¿verdad? Y hoy en La Mujer Actual pues estamos de fiesta porque en esta página de la revista Familiar por Excelencia La Mujer Actual está una experta en descodificación biológica. Ella fundó y dirige el Instituto Ángeles Walder, un espacio de formación y evolución personal donde también, aparte de ser pues maestra, es una descodificadora biológica que mucha gente en diferentes partes del mundo busca y para mí un placer tenerla acá. Hay un pretexto para tenerla en el programa. Bienvenida, Ángeles Walder. ¿Cómo estás, amiga querida? Hola. Súper feliz del reencuentro, fíjate. Cuando veo las caras digo, ¡ay, ay, ay! Ahí están. Pues qué gusto irnos hasta Barcelona en donde está nuestra querida Ángeles pasando todo este tiempo de pandemia. Creo que no te veo desde antes de la pandemia, o sea, dos años sin saludarte, Ángeles. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti? Es verdad. Ha sido un tiempo, yo creo que como para todos, ha tenido sus momentos de reflexión, de preguntarnos, ¿no?, para qué estamos aquí en este instante compartiendo como humanidad este evento, si le queremos poner un título, pero también con muchas alegrías, porque en lo personal he vivido muchas cosas gratificantes y me siento muy contenta de ir avanzando en la vida, ¿no?, con lo que hay. Es esto de poder ver las experiencias y tomarlas así como nos llegan. Eso. O sea, saborear las cosas lindas que pasan por la vida que muchas veces, Ángeles, bueno, tú viajando tanto por tantos países constantemente, a lo mejor te habías perdido la oportunidad de quedarte en casa más tiempo, de disfrutar a la familia, ahora te has convertido en abuela y debes sentirse riquísimo. ¿Cómo te sientes ahora en esta etapa de vida, Ángeles? Riquísimo, el poder, como tú dices, compartir. Tanta gente, yo creo que hoy puede valorar el hacer teletrabajo, estar en casa, no tener desplazamientos de esos enormes, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México tantas horas de un lado para el otro, que ahora se ganan en calidad de vida. Yo realmente respeto también el dolor porque hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, que ha tenido unas circunstancias tremendas, pero estoy convencida de que por algo nos han llegado, por algo nos han hecho parar al mundo entero y creo que es un instante de reflexión y es verdad, hay personas que han tenido que experimentar mucho dolor, a mí no me ha ocurrido eso, al contrario, me he enriquecido en este tiempo en el sentido de calidad de vida, de poder disfrutar de nuestro tiempo de pareja, ahora que los hijos son grandes, de nuestro tiempo de abuelos, hay muchas cosas muy bonitas que tengo que agradecer a poder haber hecho esto. Dijiste la palabra clave, debo agradecer porque en la vida han pasado muchas de estas cosas que no valorábamos tanto como las valoramos ahora, verte en la pantalla sabiendo que tenemos de distancia siete horas o no sé cuántas, pero estar cerca, mira, a través de la pantalla, Ángeles, bendito Dios, con la alegría de que ha salido en noviembre tu nuevo libro Hambre Emocional. Estoy muy contenta porque cada vez que vemos un nuevo libro de Ángeles, sabemos que vamos a descubrir mucho de nosotros, que vamos a ir adentro, que evidentemente Ángeles ya estuvo procesando la forma de explicarnos algún tema y hablando de obesidad y de sobrepeso, mi querida Ángeles Walder, yo creo que sigue siendo el gran problema en el mundo entero. Si hablamos de México, bueno, lo padecemos y creo que ahora con la pandemia más se ha hecho este asunto de salud, porque no es solamente ah, qué gordita o qué gordito, no, 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 es lo que está pasando adentro de nosotros mientras cargamos estos kilos, ¿no? Sí, es realmente una preocupación para la OMS, ya lo era desde hace rato, imagínate, ya hace como en el 2016, decía en el 2022 que es este año más de la mitad de la población mundial iba a tener sobrepeso y creo que la gran preocupación hoy es que hay muchísimos niños con sobrepeso, pero es que los ves cómo están comiendo, los ves sentaditos en un parque, en la playa o cuando salen del cole con una bolsa de patatas fritas o de chuches en las manos con una gaseosa o comiendo comida que no es nutritiva y entonces ahí tenemos total responsabilidad a los adultos por no enseñar a comer como tienen que comer. Bueno, es que la responsabilidad está con nosotros, nosotros tampoco, caemos en la tentación a la menor provocación, mi querida Ángeles, nos prometimos al cierre del año como en los cierres de años pasados, de años pasados, pues ya no modificar mi alimentación, hacer más ejercicio, el caso es que no. Empezamos con ganas, pero esto va cayendo, 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 cuando no veo resultados rápidos, yo quisiera que me mandaran la pastillita esa con la que bajo de peso y sigo comiendo lo que se me da la gana y pues así no hay resultados, incluso yo he visto dietas específicas que se han puesto de moda en los últimos años, que han puesto, por lo menos te hablo desde donde yo lo veo, a gente muy cercana, amigos míos, que se ponen cetónicos y han estado al borde de la muerte, Ángeles. Entonces, no hemos entendido, no hemos entendido realmente en dónde está el problema de salud, del sobrepeso y la obesidad. Precisamente en eso incido, Janet, en decir, comprendamos cómo funciona nuestro metabolismo, entendamos por qué comemos y por qué dejamos de comer para después darnos cuenta que lo que estamos haciendo no es alimentarnos y nutrirnos, sino comer con hambre emocional. Nosotros tenemos los mecanismos, pero más que sobrados, dentro de nuestro cuerpo para hacer las cosas bien. Si no las hacemos bien, es porque algo nos está pasando en otro nivel y probablemente es ahí donde tengamos que ir a visitar donde están esas emociones atascadas. Porque no se trata de la comida, las dietas inciden en hacer algo restrictivo con la cantidad que entra, o sea, menos, 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 coloca el metabolismo en un modo de enlentecimiento y esto va a ser que después apenas empecemos a comer o a normalizar la ingesta, tengamos un efecto rebote, subes y engordas. Por lo tanto, la dieta no funciona en sí por varios motivos. Uno es este, pero el otro porque el solo hecho de decir dieta a cualquiera de nosotros ya nos electriza todos los pelos porque dicen no voy a comer lo que me gusta, voy a tener que estar todo el día con el pescadito, el pollo, el trocito de verdurita a la plancha, o sea, realmente no nos sentimos cómodos y eso nos estresa interiormente y estrés es igual a necesidad de lucha, igual a necesidad de glucosa, igual a comer más. Por lo tanto, la palabra dieta no nos sirve. Creo que es importante entender que lo que tenemos que hacer a través de la comida es nutrirnos, o sea, no comemos para tapar emociones, comemos para nutrir nuestro cerebro y nuestro cuerpo y ahí tenemos que aprender a hacerlo. Y otra cosa que has dicho es en el libro, en cada capítulo, tú me conoces muy bien, hay ejercicios y entonces la invitación es a ir avanzando, ir haciendo ejercicios y acabar el libro aprendiendo a regularnos emocionalmente en relación a la comida. Eso es. Bueno, yo entiendo que dieta es lo que como, nada más que en mi mente dieta es restricción, dieta es esto no, 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 no y es una lista enorme de puros no, 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 no que me ponen de muy mal humor y como tú dices me estresa y el estrés juega en mi contra y entonces ese estrés provoca que se me antoje más comer y cosas dulces, claro, eso es lo que me pide el cuerpo y yo pues le doy lo que quiere porque además que digo me lo merezco, trabajo mucho, ¿por qué no me lo voy a comer? Al cuerpo lo que pida, ya después veremos, tenemos una serie de frases por ahí para, pues para justificar esos antojos y que caemos en las tentaciones y que no hemos entendido cómo funciona como bien dijo Ángeles nuestro metabolismo, si yo les contara cómo está de interesante el todo el temario que nos ofrece en este nuevo libro Hambre Emocional Ángeles Wolder empieza por la obesidad en tiempos de coronavirus que es de lo que estábamos hablando ahora porque claro traemos mucha atención miedo, incertidumbre, falta de trabajo, un montón de cosas y hay gente que dice no tengo nada de apetito y otras dicen yo como y como y como y como todo el día y esto se traduce en toda la familia Ángeles, esa es la realidad. Claro, es que esta incertidumbre el no saber cuándo vamos a salir de aquí, el tener unas expectativas que se nos han venido abajo, ese mundo que yo ya no comprendo porque no era lo conocido nos hace sentir inseguridad y ante el miedo queremos calmar las sensaciones en lugar de vivirlas calmarlas y como las calmamos mira, con el juego, con las maquinitas, con las películas, con la comida o con la bebida. Vámonos al corte comercial regresamos con la encantadora Ángeles Wolder que está aquí en La Mujer Actual hablando de su libro Hambre Emocional ya está disponible seguro hoy te vas a quedar picadísimo con la charla con ganas de leer el libro y aplicar todo este tema de la descodificación biológica que ahí es donde está gran parte de la solución volvemos. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud consulta a nuestros especialistas 5551-663405 y 800-800-1470 seguimos en La Mujer Actual con la visita gratísima de Ángeles Wolder que fiesta en el corazón de muchas personas que la siguen que la conocen y algunas otras personas dirán eso que está diciendo hace clic con lo que yo siento efectivamente mis emociones me llevan al refrigerador me llevan a abrir en la bolsa a ver qué dulcecito traigo las emociones y como somos emociones y como somos hormonas y emociones hormonas y emociones pues bueno pues por ahí nos vamos y casi todo cae en esto de la comida por eso su libro Hambre Emocional en medio de todos los libros que ha escrito Ángeles de todo el trabajo que hace con la gente que la sigue y bueno pues este libro ofrece un enfoque muy novedoso a ver lo que pretendemos Ángeles es hacer conexión con lo que sentimos eso que normalmente no queremos ni siquiera voltear a ver ¿cierto? Cierto totalmente por eso tenemos que reconocer por un lado si estamos comiendo una gran parte de nuestro tiempo por hambre emocional o por hambre real o sea si tú tienes hambre porque has acabado de comer hace dos tres horas tu cuerpo ya ha metabolizado todo lo que tiene dentro te vas a empezar a sentir con flojera ganas de comer vas a notar en el estómago esa necesidad y si pasa un poquito te vas a notar o como medio con temblor o con dolor de cabeza incluso irritabilidad pero vas a empezar esto va a empezar de manera así muy gradual es muy despacito no te coge de repente y te lanzas a comer algo eso es hambre emocional cuando es brutal imparable no es gradual sino que es muy muy agudo y se siente en todo el cuerpo el hambre emocional lo podemos sentir en la garganta nos aprieta el pecho sentimos el estómago así con ganas pero no es como el otro que va así insidioso poco a poco el hambre emocional además también has dicho nos tira a comer cosas con grasas con harinas con azúcares a nadie se le ocurre por hambre emocional ahí me voy a comer una pera o voy a poner un poquito de papaya en el plato no es como no eso es por hambre real que comemos frutas verduras y una dieta variada en cambio no es nada variado buscamos hidratos de carbono para tener la sensación de que hay glucosa y de que tenemos capacidad de avanzar ante las dificultades del día y por eso hay gente que se llena un bote helado y hasta que no lo acaba no ha parado o sea esto lo conocemos pero hay que empezar a diferenciar claramente y del día darnos cuenta cuántas veces comemos de una manera o de la otra y también hacernos las preguntas que yo creo que nos tendríamos que hacer siempre por eso digo que el libro no solo invita a la reflexión sobre nuestra relación con la comida sino con nuestra regulación emocional con nuestra gestión emocional nos podemos preguntar ¿hay algo en mi vida hoy que no funciona pero que no tengo la capacidad de mirarlo o que no quiero mirarlo o que si lo miro me duele o hay un aspecto en mi vida que me estresa que me da miedo que me irrita hay algo en lo que fallo y eso me coloca en una posición de qué desvalorización que siento o sea qué me está ocurriendo qué me angustia si nosotros utilizamos la comida para sentirnos mejor estamos hablando de hambre emocional si tú utilizas la comida para que tu cuerpo se reconstruya tu dieta es variada te sientes en equilibrio hay una armonía porque incluso ahora que tenemos los que no tenemos que viajar tanto tenemos tiempo de preparar la mesa de sentarnos de hacer sobremesa de hablar no estar corre-corre ahí comiendo el bocadillo y mandando mensajitos o sea estamos completamente disociados ante algo que es totalmente natural como es alimentarnos el tiempo el tiempo de comida entonces debe ser de enfoque de enfoque en lo que estoy haciendo acabas de decir algo muy importante de todo bueno todo lo que has dicho es fundamental pero me detengo en esta parte que tiene que ver con que si yo estoy comiendo y estoy distraído en la pantalla ya sea del teléfono estoy contestando correos electrónicos o hay un televisor encendido y estoy viendo y yo estoy viendo y estoy come y come y come y no hago conciencia de lo que estoy comiendo eso de verdad a mucha gente nos pasa ángeles pues sí y además como cuando estás distraído hacia otro lado no estás en contacto con tus propias necesidades vas a seguir comiendo más y más porque eso es lo que ocurre en el hambre emocional no hay sensación de saciedad no hay tope sigue come 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 y como te encuentras en una situación de ahora no puedo parar porque estoy sintiéndome mira me distraigo porque he tenido algún problema en el trabajo o porque no tengo a quien llamar porque me siento sola o porque me siento abandonada o rechazada son conflictos biológicos entonces todo ello hace una bomba de relojería para que nosotros utilicemos la comida como algo que tapa lo que estamos sintiendo la descodificación biológica entiendo ángeles por todas las ocasiones en que he tenido el privilegio de platicar contigo tiene que ver con identificar y canalizar aquello que he callado aquello que he tapado aquello que no he querido escuchar que no he querido ver con el libro puedo entenderlo y puedo canalizar yo solito puedo aprender a hacerlo si hablamos hay un capítulo dedicado a lo que es la descodificación del sobrepeso otro que amplifica así en pone en grande digamos los conflictos relacionados como el sentir que como por la ausencia de alguien o que siento un abandono que siento rechazo que siento agresión cuando tenemos problemas de autoestima o cuando sentimos alguien ha hecho un comentario y yo lo vivo como una humillación o como una falta de afecto o desvalorización hay muchos muchos conflictos porque corresponden a cada persona cada uno como se está sintiendo en el momento en que está incorporando la comida y hay ejercicios para conectar de entrada ya les propongo cómo hacer para sentir la descodificación es una propuesta terapéutica que nos dice que antes de que aparezca un síntoma en este caso sobrepeso obesidad la persona ha vivido un conflicto biológico que es un instante de estrés y en ese instante se activan los pensamientos los sentimientos las emociones y las sensaciones corporales y cuando somos capaces de vivir una emoción sin temerla nos abrimos a lo que sentimos eso luego nos da tranquilidad pero nos da algo mucho más rico que es el tener un nuevo significado para las experiencias traumáticas que hemos vivido o para los dolores que hemos experimentado en la vida o sea dejamos de vernos como víctimas o como lo que decías no yo me lo merezco quiere decir que antes hubo algo muy penoso y ahora me tengo que premiar dejamos de ver la vida de esa forma y ya la entendemos como hay experiencias en algunas gano y en otras aprendo nunca pierdo siempre voy para adelante eso me encanta ángeles fíjate pero tenemos que aprenderlo es borrar de alguna manera la forma como fuimos educados con relación a esto porque también vamos a quitar culpables pero simplemente así fui educado me porto bien me dan doble postre me dejo poner la vacuna me dan el dulce me dan el chocolate toda la gratificación desde niños fue con comida ángeles momentos amargos métele dulce siempre así fuimos criados yo no sé si a ti te educaron de esa manera pero a mí sí y entonces la gratificación era siempre algo que tuviera hartas calorías y es que además a eso se le une otra cosa o sea no solo nos dan el premio y siempre es a través de la comida incluso a veces se hacen reuniones para entregar premios reales y son en momentos de comida o circunstancias donde siempre está la comida en el medio pero también tenemos que pensar que la comida fue un asegurarse de la supervivencia ejemplo está muy asociado en nuestro imaginario que se morían las personas cuando no estaban bien alimentadas o que habían pasado procesos de desnutrición y entonces en nuestra cabeza esas historias han quedado se quedaron grabadas que mamá con un bebé no quiere verlo redondito rollizo mono porque piensa que está saludable y es todo lo contrario ahora ya hemos aprendido eso ángeles yo quiero que nos platiques ya está el libro distribuido por todo este lado del mundo ya lo encontramos acá este lo tenemos en qué formatos cuéntale al público el libro está físicamente en todas las librerías de México ya desde noviembre está por allí en todos lados por otro lado está en ebook en las plataformas y en audiolibro ya que o lo leen o lo escuchan pero ya lo tenéis disponible a vuestra mano para empezar a leerlo hambre emocional qué bueno que podemos dar esta noticia y qué bueno poderte ver verte contenta ángeles querida y bueno que te sigan en todas tus redes porque pues el instituto sigue funcionando y muy bien ángeles así que déjanos todas tus redes si eres tan gentil me encuentran como instituto ángeles Walder o como ángeles Walder en todas las redes y ahí van a encontrar información en youtube tienes cualquier cantidad de materiales preciosos ángeles desde méxico un beso y un abrazo para ti con mucho cariño un beso a la nueva criaturita que ya hizo crecer la familia y los que vengan un abrazo a todos a tu marido y a todos ángeles los quiero mucho un abrazo muy grande muchísimas gracias a todos enhorabuena con este nuevo libro hambre emocional hasta siempre gracias sigan aquí soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual escucha a Janet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees encuentra nuestro podcast en Spotify iTunes y Youtube en La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia nuestra primera parada es en el año 1848 momento en el que se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo a través del cual se puso fin a la intervención norteamericana en México y nuestro país perdió la mitad de su territorio avanzamos a 1852 en Aguascalientes nació el pintor y caricaturista José Guadalupe Posada uno de los más importantes grabadores mexicanos más de 1500 estampas conforman su legado entre las que destacan sus ilustrativas calaveras en el año 1903 nació la actriz mexicana Delia Magaña a lo largo de su carrera trabajó en televisión teatro y destacó en la época de oro del cine nacional donde es recordada por su interpretación de La Tostada en el filme Nosotros los Pobres siguiente parada México 1997 año en el que falleció el actor productor y director Raúl de Anda el charro negro pionero de la época de oro del cine mexicano recordado por su participación en las películas que viva México Santa y el charro negro para el cierre de nuestro viaje felicitaremos a la actriz uruguaya Bárbara Mori la protagonista de Rubí inspiración y treintona soltera y fantástica está cumpliendo 44 años además la cantante y compositora colombiana Shakira está en su cumpleaños número 45 sabías que Shakira es la mayor ganadora del Grammy latino con 13 galardones además ha sido acreedora a 3 Grammys de 6 nominaciones estamos arribando al 2022 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y la mujer actual gracias Alex interesantes como todos los días las efemérides agradezco mucho al público que llega a este punto del programa porque los siguientes minutos o sea de aquí a las 12 del día que es el final de esta revista familiar por excelencia el día de hoy es con mi querido el licenciado Mario Borguino que nos va a invitar a revisar nuestras capacidades personales mi Mario ¿cómo estás? buenos días muy bien muy buenos días Janet es un gusto estar contigo y con tu auditorio con el propósito de hablar de algo muy importante que es cómo desarrollamos nuestras capacidades para enfrentarnos a este entorno en que estamos viviendo entonces en realidad esto esto nace esto que voy a hablarte sobre el desarrollo de tus capacidades nace como un principio de existencia resulta que el entorno está cambiando y resulta que cuando el entorno cambia uno de los factores importantes es que el entorno te está pidiendo a ti que te modifiques es decir si el entorno cambió nosotros no podemos exigir que el entorno regrese como estaba anteriormente para que nosotros nos sintamos cómodos esa es la idea es decir el entorno hay mucha gente que quiere que el entorno cambie dice bueno a ver cuando cuando las cosas cambien cuando ya se estabilice cuando regresen cuando regrese la pandemia cuando regrese el estado no la pandemia sino regrese el estado antes exacto el estado natural eso no va a regresar es decir tenemos que tener claro que el mundo cambió para siempre y nosotros vamos a tener que cambiar mucho de nuestras capacidades personales para podernos adaptar a esa nueva realidad es decir el entorno por definición no va a cambiar para que tú te sientas bien así no es el mundo el mundo no es así en el mundo los negocios es igual ni modo que el mercado cambie para que yo pueda vender el doble no tengo que adaptarme yo para poder vender el doble y si tengo que hacer nuevas estrategias nuevas formas y entonces hay una esto esto está basado en una fábula de un señor griego que se llamaba Esopo que hacía cosas muy buenas siempre hacía fábulas relacionadas con animales y relacionarlos con la vida y él decía que había una vez un señor que tenía este vivía en un lugar donde era una casa de campo y él tenía muchas gallinas y entonces él decía que todos los días el señor campesino iba a su gallinero y lo que hacía era que recogía los huevos y hacía su desayuno pero un día llega a ese gallinero y dice la fábula de Sopo el señor campesino encuentra un huevo de oro este como el que tengo yo aquí mira aquí lo tengo a que veas que yo sí y pesa este pesa pesa mucho entonces un huevo de oro y el huevo de oro cuando él lo ve amarillo es que extraño lo manda a analizar y le dice no esto es un huevo de oro y entonces pasan los años los años los años y este campesino se hizo muy rico muy rico inmensamente rico pero como ya avanzado de edad dice yo no quisiera morirme y que no no obtuviera yo todos los huevos de oro que tiene este esta gallina para mí entonces con esa idea en mente un día se levanta en la mañana y este señor con un cuchillo en la mano este va mata la gallina la abre para que le dé todos los huevos de oro y que encuentra nada nada que quiere decir que que es lo que mató él mató la capacidad de producir un resultado es decir la gallina le daba riqueza o sea que en la vida nuestra son los resultados los huevos de oro son los resultados en la vida la gallina curiosamente somos nosotros nosotros somos los productores de ese resultado o sea que en realidad lo que lo que sucede es que para que tú obtengas más resultados en tu vida ya sea en tu negocio en tu vida personal social en tu desarrollo físico mental en tu desarrollo intelectual etcétera tú tienes que desarrollar tus propias capacidades que es desarrollar y aquí mira aquí está pero este no es una gallina es un ganso mira aquí mira que bonito está es la gallina de los huevos de oro entonces la idea es desarrollar las capacidades nuestras que en el símil es desarrollar nuestras cuatro dimensiones que hoy te quiero mencionar que son cuatro dimensiones que nos permiten a nosotros crecer y el producto de nuestro crecimiento es el éxito nuestra vida como resultado claro ándale entonces el ser humano tiene que desarrollarse a sí mismo para el poder comprender que es lo que está pasando el entorno es decir si tú no comprendes el entorno en que tú vives es muy difícil que tú puedas tomar acciones siempre vas a anhelar que el entorno cambie para que tu realidad cambie eso no va a suceder así no funciona la vida eso sucede solo en Walt Disney pero aquí no entonces cuando tú vas a Disney tienes a Pluto a Mickey de acuerdo a la realidad que a ti te guste pero el mundo no se adapta a esta realidad y entonces esto hace que los seres humanos tengamos que tomar conciencia de que debemos prepararnos para el crecimiento y esto es una cosa muy importante porque la mayoría de los seres humanos no tenemos tiempo para poder desarrollar estas capacidades para producir resultados tengo tanto trabajo tengo tantas cosas que no tengo más capacidad que de hacer en lugar de desarrollar es como ese que dice voy a toda velocidad pero no puedo parar para echar gasolina es decir el tema es que en la vida uno va a toda velocidad y las áreas que son importantes de crecimiento no las desarrollamos porque vivimos mucho en el corto plazo y cuando el ser humano vive en el corto plazo puede vivir a toda velocidad y en reversa yo he escuchado mucha gente que hay un equilibrio que se le llaman la edad de los 40 en adelante que le dicen ¿qué es lo que he hecho en mi vida? es decir hay gente que se pregunta ¿qué he hecho en mi vida? no he avanzado no he crecido es que no te has preocupado por ti te has preocupado por hacer pero no te has preocupado por desarrollar los talentos y habilidades que son necesarias para poder crecer en tus resultados es como aquel señor que estaba corte y corte y corte y corte y corte y corte leña en el campo y entonces un señor le dice oiga pero este ¿por qué no ¿por qué no deja usted de cortar? porque veo que demora mucho en cortar el tronco dice no, no ve que estoy tan le dice el campesino es que no puedo parar de cortar porque vea la cantidad de madera que tengo que cortar es decir tengo tanta madera que cortar que no tengo tiempo para afilar la sierra entonces hay gente que no tiene tiempo para afilar la sierra que es de los cuatro elementos que te quiero hablar de en este momento es afilar la sierra para cortar más rápido pero nosotros no tenemos tiempo para afilar la sierra esa es un poco la idea entonces no tenemos tiempo para nosotros para nuestro desarrollo tenemos tiempo para trabajar tenemos tiempo para hacer pero no tenemos tiempo para desarrollar nuestras habilidades para hacer mejor nuestro trabajo o los resultados de nuestra vida entonces volviendo al tema del campesino pues Janet no ves la cantidad de madera que tengo que cortar no puedo parar a afilar el serrucho o la sierra que estoy cortando entonces y eso nos hace a nosotros estar limitados entonces de inmediato te hablaré de cuatro áreas que son las importantes que es la gallina de los huevos de oro y que es también en el símil un poco lo que te hablaba de afilar la sierra afilar la sierra en cuatro áreas en el área física en el área mental en el área espiritual y en el área social son cuatro áreas que nosotros tenemos que integrar nuestros conocimientos y nuestras habilidades para que podamos entonces construir la vida que siempre hemos anhelado porque el punto es que el desarrollo físico por ejemplo no sé si tengo mucho tiempo pero ahí te va el desarrollo físico es este el desarrollo de nuestra salud física es decir el ser humano come más por sabor que por salud sí y eso no puede ser y entonces vivimos comiendo cualquier cosa con tal que tenga buen sabor aunque luego eso afecte nuestro colesterol nuestro crinocérido y luego todo un impacto regresamos con Mario Borguino es fundamental lo que nos está diciendo el día de hoy para de verdad lograr desarrollarnos exitosamente hagamos esos saltos requerimos alimentar estas áreas porque si no nos vamos a quedar allí estancados y lo que sigue del estancamiento es la muerte volvemos después con Mario Borguino en tres minutitos sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana hora del centro a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx bueno pues resulta que mañana en la mujer actual tendremos a Cuauhtliara o a las 10 de la mañana hablando de conveniencia frente a convivencia los ejes de las relaciones humanas no te lo pierdas la chef Vanessa Lee estará en la mujer actual la verdad detrás del azúcar blanca y nos va a dejar una receta deliciosa de verdad sana y deliciosa sin azúcar Daniel Mecino dice nunca es tarde para aprender a meditar la cartelera cinematográfica con José Antonio Valdés Peña también estará por aquí el procurador federal del consumidor precios de los productos de la canasta básica y no se pierdan por favor al doctor José Luis Manrique a David Manrique con el tema la circulación en los ojos y el dolor de cabeza hoy estamos con Mario Borguino descubriendo de verdad estos cuatro estas cuatro áreas de renovación en nuestra vida para para que las echemos a andar ya muy bien lo explicó Mario si yo sigo nada más en trabajo y trabajo y trabajo y producir 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 pero resulta que no cuido estas áreas que mencionó muy bien el área física mental espiritual y social pues entonces resulta que no vamos a seguir siendo productivos va a llegar un momento en que esto se satura se acaba y empezamos a ir hacia abajo hacia abajo Mario por favor ayúdanos con este tema más es una super clase y si no lo están viendo porque es tan didáctico Mario después búsquenlo en Facebook Live porque aquí nos trae todos los elementos para verlo adelante Mario pues bueno como decíamos la importancia que tiene el estar concentrados en desarrollar la gallina de los huevos de oro la gallina somos nosotros nosotros somos los productores de los resultados en nuestra vida que queda la imagen entonces uno de los puntos importantes es que este el te decía que uno de los elementos es el desarrollo físico y que los seres humanos debemos desarrollar nuestra condición física porque nuestra estructura física es la que nos permite a nosotros poder vivir pero poder vivir bien eso es lo que importa entonces los seres humanos decía yo vivimos comemos más por sabor que por salud porque somos seres humanos de impulso somos seres humanos que no no vemos la salud como una dimensión de largo plazo porque al estar centrados en el corto plazo estamos centrados en cortar leña pero no estamos centrados en afilar la sierra entonces esta es una parte muy importante porque la salud física al día de hoy es fundamental hoy los seres humanos tenemos una nueva prioridad que es el cuidar de nuestra salud física y mental hay un elemento yo he observado que con esta pandemia hay gente que está muy cansada muy agotada muy deprimida muy angustiada otros no duermen otros están estresados entonces las relaciones interpersonales no funcionan tan bien y esto tiene que ver esencialmente con el nivel de estrés que genera el hecho de estar ansioso o de estar esperanzado de que las cosas cambien para que mi vida sea distinto ya dije que eso no va a suceder tenemos que modificar nuestras conductas esto sucede mira esto los neurónicos la tienen clara lo sucede porque cuando tú estás estresado angustiado deprimido lo que te pasa es que la circulación no va al cerebro el cerebro nuestro consume dos litros perdón el 20% el 20% de los dos litros que nosotros tenemos y medio de nuestro cuerpo o sea que si no va al cerebro tu cerebro no funciona en una forma automática y va hacia donde hacia los brazos y hacia las piernas y entonces te transformas en una persona incapaz de tomar decisiones inteligentes a pesar de que seas inteligente y uno dice yo no entiendo por qué tomé esa decisión pues es que la tomaste porque realmente la tomas bajo niveles de estrés o sea que el desarrollo físico viene el segundo punto que es el segundo el desarrollo mental que es comprender que tenemos tres cerebros en un solo cerebro tenemos un cerebro que piensa un cerebro que siente y un cerebro que actúa tenemos tres cerebros y en este desarrollo mental es muy importante que la gente comience a desarrollar capacidades para dominar ese cerebro y reeducarlo y que no se me transforme en el enemigo mío para tomar las decisiones inteligentes o sea que el desarrollo mental es importante porque está atado al otro punto que te quiero mencionar que es el punto número tres que es el desarrollo espiritual vas a tener que desarrollar la meditación este el conocimiento de tu ser conocerte a ti mismo mira el ser humano por definición se abandonó a sí mismo hace muchos años si tú te recuerdas en alguna oportunidad hablamos tú y yo de que el ser humano antes de la pandemia este por años era el mayor consumidor de una de una pastilla que se llama la pastilla de la felicidad que se llama Prozac es decir el Prozac era la pastilla más recetada para niños y adolescentes grandes mayores es decir vivíamos en una depresión teniendo todo ahora que tenemos esta variable no controlable que es una pandemia necesitamos estar más con nuestro con nuestra propia esencia y entonces tiene la meditación yo aconsejo mucho la meditación en esta época porque la yoga la meditación todo esto que te va hacia el mundo interior te trata de concentrarte en tu en tu ser no en tu hacer y por último es el área social es decir en el área social te dije entonces déjame resumir en desarrollar tu área física tu área mental tu área espiritual y tu área social esta es muy importante mira me quedo un segundo sobre ella porque el tema es que nos esta situación en la que estamos la parte social ha sido raptada nos las quitaron el ser humano es un ser gregario le encanta estar con gente imagínate un viernes un sábado una carne asada invitar a tus amigos ir un viernes de quincena que no podían ni transitar por las calles entonces ahora los viernes de quincena son iguales que los demás es igual es decir es toda esta interacción social nos ha nos ha generado un estado de dependencia esperamos que nos digan que la información que los noticieros que alguien nos diga cómo va a ir esta semana cómo nos va a ir este mes cómo nos va a ir esta quince vivimos dependiente y esa dependencia no te permite desarrollar tus capacidades para transformarte en la persona que tú siempre has sido y en la que te quieres transformar o sea que es muy importante lo que quiero decir es que el ser humano tiene que tener un equilibrio en estas partes sociales y en esta parte social fíjate que déjame profundizar un poquitito que tiene que ver con que si que tú desarrolles lo que se llaman depósitos emocionales en las demás personas claro la gente la gente me dice que cómo qué me aconsejarías tú para que yo estuviera más en paz pues comienza a dar comienza a ser bueno con las demás personas generos comienza a ser una persona considerada es decir cuando tú das hasta más es bíblico esto cuando tú das recibe siete veces a cambio dice así le dice la biblia es decir quiere decir que a nivel social si tú tienes una consideración hacia el prójimo tú realmente comienzas a construir una forma de pensar en tu mente que amplías el espectro de tu capacidad social entonces el dar es un elemento que te que te ayuda a ser un individuo mucho más íntegro contigo mismo pues bueno estos estos elementos que estamos hablando son son muy importantes yo les pregunto le pregunto a la gente pero esto es muy difícil desarrollarme lo físico lo mental etcétera si es difícil pero piensa en forma negativa piensa que en que no los desarrollas y dime qué consecuencias tendrán tu vida exacto porque el entorno te exige que cambies claro claro hay que aplicarlos hay que aplicarlos hay que es decir son hábitos que normalmente bueno hay gente muy exitosa yo te veo Mario y tú has ido desarrollando esos hábitos y porque sabes lo que pasa contigo tú recomiendas que todos los demás los digamos pero nos hemos llenado de otros hábitos que podemos ir revisando sacando de nuestra vida para tomar estos que sí son la base fundamental de nuestro éxito de aquí para arriba así es porque esto es un equilibrio en tu área física en tu mente en tu área espiritual en tus relaciones con los demás si tú logras hacer un equilibrio entre estos cuatro elementos claro tú comienzas a tener mucha más paz contigo mismo y comienzas a desarrollar el talento las habilidades que realmente tú requieres para poder triunfar esto es muy importante porque hay una hay un elemento que para mí es importante y es que si disminuyes el nivel de estrés de angustia y ansiedad tendrás mayor irrigación en tu cerebro podrás pensar mejor podrás tener paz y te vas a sentir más feliz contigo mismo porque vas a estar en equilibrio entre el mundo exterior y tu mundo interior pero cuando tú quieres que el mundo exterior cambie para que tú te sientas feliz es muy difícil eso no funciona así es un principio el principio es que el desarrollo personal antecede a tu capacidad de relacionarte con otros seres humanos así es primero comienza en ti ahí está la clave oye Mario que sigue contigo que vas a dar próximamente que talleres vienen cuéntanos yo este en el mes de marzo comienzo con mis conferencias públicas o sea que todas las personas que quieran profundizar en este tema o bueno si quieren profundizar pueden leer mi libro Arriesgate se llama Arriesgate donde hay donde hablo yo de estas de estas partes que estamos hablando el día de hoy pero aquellos que quieren inscribirse en los próximos cursos en marzo yo lo dejé para hasta el mes de marzo quise dejar enero y febrero en paz un poco para que la gente esté un poco tranquila y comenzar yo a trabajar mis conferencias el próximo el primer sábado del mes de marzo o sea que pueden pueden conectarse en en este en la página en twitter en twitter en twitter en arroba borguino mario en twitter arroba borguino mario y yo ahí pondré la información de el mes de marzo cuando va a ser la fecha de mi próxima conferencia arroba borguino mario este acuérdense que borguino va con h y soy el único borguino del país de acuerdo bueno pues marzo que es el el mes de la primavera cuando arrancan arranca la energía en nosotros también gracias mario hasta la próxima te quiero con el alma gracias por estar aquí gracias y desarrollan la gallina de los huevos de oro si señor me despido hasta mañana en punto de las 10 pásenlo bien sigan en grupo fórmula esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx